3, 2, 1 Hey que onda como estan? Espero que esten super super bien Hoy es un video Totalmente distinto Diferente Como vieron en el titulo Vamos a hablar sobre un tema Que Nos esta lastimando A todos, es un tema Que Es bastante fuerte Y siento que no le hemos tomado Pues La consideración que se debe Y este video lo hago Más que nada para que tengamos Un poco de conciencia de lo que esta pasando A nivel mundial A lo que esta pasando en México Y sobre todo lo que esta pasando en Mérida Pues bueno, sin mas preambulos Vamos a empezar Y pues bueno Como todo mundo sabemos El COVID se originó A mediados de noviembre Diciembre en Wuhan, China Que ha causado demasiados estragos No solo En la parte de Oceanía Sino Sino También a nivel mundial Como hemos visto en Europa Italia Francia España En el lado de las Américas También En Estados Unidos Brasil México Y distintos países Han intentado Pues tomar medidas Que Han creído las mejores Han tomado las medidas Que Han intentado Salva, guardar La salud y la economía De todos los países Esas regiones Donde está causando Demasiados estragos Esta enfermedad Y en caso particular En México Se registró el primer caso El 27 De febrero O así lo dijeron Muchísimos diarios Y no fue hasta el 13 De marzo Que llegó el primer caso De COVID A Yucatán El COVID Es un tema Bastante serio Bastante fuerte Bastante Bastante delicado Ya que A la fecha De realización De este video Hay más de 129 mil casos En México Es muchísimo Y no se diga De Yucatán Que ya vamos Por arriba De los 2 mil casos Y hoy quiero contarles Que sí Yo me contagié De COVID Me enfermé Un jueves 28 de mayo Y mis síntomas fueron De menos a más Empecé con Un ligero dolor De cabeza Y fue creciendo Gradualmente Hasta llegar A migrañas Empecé Con calenturas Que se fueron Elevando Hasta llegar A 38 Y 39 grados Algo que me provocaba Tener escalofríos Tenía dolores Tenía dolores En las articulaciones Dolores de garganta Estornudos Y es un tema Y es un tema muy latente Que estoy seguro Que en México No hemos llegado A los picos más altos Que se esperan Y hago este video No con el afán De provocar Una crisis Sino todo lo contrario Quiero exponer Lo que viví Lo que Sentí Los síntomas Algunos momentos De desesperación Y lo hago Con el fin De informarnos Un poco más De la situación actual Insisto Voy a hablar Sobre los síntomas Cómo me enteré Y posteriormente El tratamiento Que tuve Los síntomas Empezaron Como ya les mencioné Con dolores de cabeza Con fiebres Dolores en las articulaciones Y después de Tres días Pues sabes que Esto no es normal Y fue hasta El lunes En la mañana Cuando decido hablar A la Secretaría Del Estado de Yucatán La Secretaría de Salud Del Estado de Yucatán Para que por favor Vinieran a mi casa Hacerme Pues La prueba de COVID Y no fue hasta Las 32 horas Que me confirmaron De que sí Efectivamente Era Un portador Del COVID A lo que me hace Pensarme O lo que me hace pensar Mejor dicho ¿Dónde habré adquirido Esta enfermedad? Y solo hay dos lugares A los cuales salí Y de los cuales Uno Gracias a Dios Como lo vieron En el video pasado Nadie en la agencia Se enfermó No hay ningún enfermo Así que El segundo lugar Donde habré Adquirido La enfermedad Fue en el súper Y si lo pensamos Cuántos pacientes No son asintomáticos O cuántas personas Que han estado Contagiadas Pues van Tocan los artículos Y mil cosas Y es algo que Realmente nos está afectando A todos Y ojo No digo esto Que es para buscar culpables No al contrario Sino para que Tomemos las medidas De higiene En su máxima expresión Así que Cuando vayamos al súper Por favor Siempre que llevemos Nuestros botecitos de gel Desinfectemos Los Los artículos Que vayamos a seleccionar Y Por supuesto Tener Mayor Mayor higiene Que Que realmente Es una enfermedad Muy muy fuerte La siguiente pregunta es ¿Qué tratamiento Llevé Para poder sanar De esta enfermedad? Y pues bueno Solo tomé Tres medicamentos De los cuales La primera Es ibuprofeno Para bajar La La hinchazón De los pulmones En segundo lugar Pues fue Tomar Paracetamol De 750 gramos Para bajar Las fiebres Y Y sobre todo Los escalofríos Tan feos Que estaba teniendo Y tercer lugar Tomé Unas aspirinas Para los dolores De cabeza Y Pues no me quedó Más que Esperar Semana y media Para Poder decir Que He estado Saliendo adelante De la enfermedad Ya estoy totalmente Curado Pero más sin embargo Hay que esperar Otros 15 días Pues Para no contagiar Insisto No hago este video Para Alarmar Sino para Informar De cuáles son los síntomas Para Informar Sobre el tratamiento Que debemos de llevar Y ojo Eso sí No No se automediquen Lleven siempre un control Con su doctor Preferido Y a los primeros síntomas Por favor Llamen a la Secretaría de Salud De su estado Para que puedan Darle atención médica Adecuada y oportuna E insisto Este video No es para buscar culpables O para Ver quién Se tiene la culpa De algo De que no existe Ya que todos Somos Propensos A enfermarnos Y sobre todo Que esta enfermedad Se te empieza a presentar De los 7 días A 14 Posteriores De que Adquiriste El virus Y solo quería Darles unas recomendaciones Y es En primer lugar Como ya les he mencionado Lavarse constantemente Las manos Desinfectar Todo lo que se vaya a comprar E insisto Si se llegan a enfermar Por favor Hablen inmediatamente A la Secretaría de Salud De su estado Para poder recibir Pues una atención Médica oportuna Pues sin más No me queda Más agradecerles Por ver este video Y ante todo lo malo Siempre hay que ver Algo bueno Insisto Si por algo Me enfermé Es Para poder informarles De la situación Y mandarles Mis mejores vibras Y pues bueno No me queda Insisto más Que agradecerles Por estar al pendiente Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye